Bueno, fuertes declaraciones de Enrique Orteza Sequeira hacia Yanni Rosenthal Oliva. Dice que si tiene valor, que lo expulse. Expulsame, Yanni. A ver si tienes valor. Me robaste las elecciones. No solo ha robado a Honduras, sino que también al partido. Fuiste, sos un ex convicto con documentos clasificados. Así dijo el embajador ante las organizaciones de las Naciones Unidas, Enrique Orteza Sequeira. Al presidente del Consejo Central Ejecutivo, con fuertes declaraciones. Bueno, las vamos a escuchar aquí. Mi abuelo, vicepresidente de Villeda Morales. Me dieron el golpe. Mi padre, candidato o precandidato a la presidencia. Su servidor, candidato o precandidato a la presidencia. El liberalismo no se lo dan ni se lo regalan. Se gana. Y no son esos los que me van a decir. Ahora, hay que estar claros de que me quieren echar fuera. Y me quieren echar fuera porque soy piedra de tropiezo. No les gusta lo que les digo. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Les he dicho con claridad que no busquen ese camino. Les decía que no se unieran con Juan Orlando. Que no siguieran expulsando a la MASI, ¿se acuerda usted? Que se defendieran o que se separaran porque obviamente estaban en el caso de Pandora, que va a regresar. Y de la red de diputados. Se molesta, Yanni, porque le digo lo que él mismo reconoce. Que es un ex convicto confeso. Que está, que está obviamente ahorita con los documentos desclasificados como el lavador de los activos de Juan Orlando Hernández. Si eso le molesta. Pues yo no tengo la culpa. Ellos son responsables de sus actos. Pero, pues lo que me saquen, que me expulsen pues. Están recibiendo, mire cómo es el partido. Están recibiendo los expulsados de otro partido. Los que les han dicho horrores, los que les han dicho, lo que le dijeron a Yanni. Salvador Narrala le dijo a Yanni que era un delincuente y traficante y lo está integrando. Y yo, que no le he dicho eso, sino que repito lo que él dice y me quiere sacar. Está, expulsame, Yanni. Por favor, expulsame. A ver si tiene valor. Me robaste las elecciones. Yo era el presidente del Consejo Central Ejecutivo de parte de Luis. Y nunca me integró y me robaste las elecciones. Se las robaste a Luis. ¿Te molesta que te diga eso? Te lo voy a seguir diciendo porque no solo le ha robado a la Honduras, sino que le ha robado al partido. ¿Y en qué se defiende a Yanni Rosenthal a su criterio? Los delines de su familia. Bien sencillo. ¿Quién no recuerda que don Jaime Rosenthal siempre pactaba la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién no recuerda eso? Sí, en la Costa Norte, la familia Rosenthal era una de las familias menos queridas. Nunca ganaba un proceso electoral. Tuvo que venir aquí, robarse las elecciones para ganar una. No salió ni de diputado nunca. Y hoy ya enchutó con Jorge Cález de primer diputado por corteas. Ahora, ¿hay caballos de Troya en esta institución política? Analicémoslo. Me parece bueno. ¿Cómo considera usted a Salvador? Un liberal auténtico que toda la vida se ha luchado y se ha abierto el pecho. Y no les ha dicho sinvergüenzas, delincuentes, esos liberales. ¿Que ser liberales es igual que decir partido nacional? Bueno, con Jorge Cález. ¿Qué ha dicho? Los liberales que siempre estuvieron y ahora no me tengo que ir de mi casa porque me equivoqué yéndome a mi casa. Y nos daba duro en el Congreso. Ajá. ¿Quién más? Entonces, ¿quién es el verdadero caballo de Troya? Yo por lo menos solo he visto a Luis levantando una sola bandera y no es que esté con él. Porque si no, le van a volar reata diciendo que yo estoy con él. Pero esas son las verdades. ¿No lo está asesorando usted a Luis Zelaya? No, yo no lo asesoro. Ya está grande Luis para que yo lo esté asesorando a Luis. No le hagas caso a nadie más que a Luis. Ahora, abogado, sobre esta denuncia que usted ha puesto, que si Salvador Nasrall y Jorge Cález son los candidatos del Partido Liberal, ¿le van a entregar el Congreso Nacional a alguna negociación al Partido Nacional? Voy a hacer un poco más. No hay nadie que gane el próximo proceso si no va en una alianza, porque el sistema es un sistema antidemocrático y no tuvo las reformas que la ley establece. El Partido Nacional, si bien es cierto, es un partido que está, digamos, destruido moralmente, tiene una estructura muy fuerte y, obviamente, va a buscar un objetivo. Sabe que no va a ganar la presidencia, pero va a fortalecer a sus diputados. Y esos diputados, una vez que estén fortalecidos y saquen a su candidato, van a transar, si es Jorge Cález o Salvador Narrala, con ellos, para ofrecerle a sus diputados. ¿Se acuerda que ya lo hicieron? No es que le estoy diciendo, si ya lo hicieron en aquel famoso pacto de gobernabilidad, lo hicieron en Zambrano. La obsesión es que no vuelva a ganar libre. Y más que eso, la obsesión es que no vuelva a ganar Mel Zelaya. Y entonces nos estamos olvidando del partido y nos estamos olvidando del país. Ahora Mel Zelaya podría volver al Partido Liberal, abogado. Bajo la tesis de que Salvador pidió su inscripción y la tesis que Cález pidió su inscripción, cualquiera puede ir y lo deben de inscribir. Es más, debería de ser bienvenido. La pregunta es, ¿usted cree que si Mel llega a pedir la inscripción se la van a dar? Vaya. ¿Puérate los estatutos? De acuerdo, los estatutos tienen que recibirlo. ¿Por qué? Y puede participar. Porque si están participando ellos, ¿por qué no va a poder participar cualquier otro? Fue presidente por el Partido Liberal de Honduras. Entonces, ¿qué le impide? Él tiene más méritos y más galones ganados que Cález y que Salvador Narrala. Hablemos lo que es Mel en el Partido Liberal de Honduras. Lo llevó a la presidencia. Entonces, hablemos las cosas que son. ¿Has platicado con él usted para ver si quiere regresar al Partido Liberal? ¿Quiere que lo enganche? Lo voy a enganchar, le voy a darse enganchadita. A ver si... Ya me dejó picado, te lo voy a enganchar. Mira Mel. Y le acuerdo, yo fui su candidato alcalde. Tal vez repetimos la fórmula otra vez. Les voy a decir que si se lanzara, Mel Zelaya vuelve a ganar. Vuelve a ganar porque Mel Zelaya arrastra gente. Tiene bastante... Es popular en el pueblo. Lo importante es el diálogo. Y al final, pues si se logra eso, pues tendremos una oportunidad. Todos los partidos o con el partido que más le convenga al Partido Nacional. En este caso, porque si el Partido Nacional es un partido fuerte, sacó 1.3 millones de votantes. Que es un momento muy difícil. Y yo creo que ya con Arrala y con Jorge Cali fuera del Partido Libre, sus posibilidades de libre disminuyen bastante. Y tendrá que buscar cómo llega a arreglos con cualquier partido. Venimos con Mario Segura. Han mentido sobre mi persona diciendo que yo he recibido cheques de casa presidencial. Bueno, ahí fue querellar a Mario, al diputado Mario Segura. Vamos con el video. Ve ante la Corte Suprema de Justicia para proceder con una querella por difamación y calumnia contra el señor Mario Segura, puesto que él en varios medios de comunicación y de manera frecuente ha mentido con respecto a mi persona, diciendo que recibo cheques, dinero de casa presidencial, que pronto dijo él que presentaría los cheques. Y pues yo he dado ese tiempo prudencial para que lo haga. No lo ha hecho. Entonces, bueno, presentarse ante los tribunales, porque es un delito. Es un delito penado por la ley. Y ha habido otras personas también. Ayer escuché a la diputada Katia Crivelli decir que devuelva el dinero que me robé. Entonces yo creo que deben de ser más comedidos, deben buscar, ahorita que vamos a una campaña electoral interna, que sea mesurada, que sea de altura, de propuestas, y que si van a mentir, si van a decir cosas de las cuales no tienen pruebas, pues va a haber que presentarlas ante los entes correspondientes. Es una campaña de desprestigio, porque claro, ellos me quieren hacer ver como ellos, porque ellos han estado involucrados en problemas, y dos, para hacerme ver como que yo soy conflictivo o que peleo dentro del partido. Y no es un tema. Si hubiese sido cualquier ciudadano, que no fuera liberal o que fuera de otro partido, y periodista incluso, que mienta y que no diga con veracidad lo que dice, pues enfrentar la justicia o retractarse, simple y sencillamente. Bueno, ya le salió el esclavito al diputado Mario Segura. Bueno, hemos cumplido a cabalidad con todos los compromisos que el Estado tiene. No hemos fallado, pero también estamos cumpliendo con las promesas que hicimos con el pueblo hondureño. Porque cuando yo vine a la ceiba, en mi campaña, el clamor era, volvamos a construir esta hermosa ciudad. Así lo dijo Xiomara Castro. Que me toca aprobar un proyecto, ejecutar una acción. Lo recuerdo permanente, porque tenemos que hacer grandes esfuerzos para realizar proyectos como el que hoy estamos llevando a cabo. Porque nos toca pagar esa deuda, porque hemos cumplido a cabalidad con todos los compromisos que el Estado tiene. No hemos fallado, pero también estamos cumpliendo con las promesas que hicimos con el pueblo hondureño. Porque cuando yo vine a ceiba, en mi campaña, el clamor era, volvamos a construir esta hermosa ciudad como lo era antes, la novia de Honduras. Bueno, eso es lo que dijo la Presidenta Xiomara Castro, avancemos. Bueno, venimos con Rixi Moncada. Ha propuesto una vuelta a la edad media para resolver los retos del siglo XXI. Vamos con la próxima. Hace 500 años, atracaron aquí los colonizadores en nuestro país. Y hace 500 años nos trajeron espejitos y se llevaron nuestro oro, saquearon nuestras minas. 500 años después, siguen sacando el oro, siguen sacando la plata, siguen bajándose. La madera de color y el pino desde las montañas. Libre es la única opción para decirles, basta ya del saqueo y de la extracción. Hace 500 años. Va con todo Rixi Moncada, avancemos. Te odio, habla bien. Mire lo que dijo Salvador aquí, mire, escuchemos. Si yo fuera presidente, lo que haría sería darle de comer a la gente que se está muriendo de hambre. Las prioridades en la... Qué ridículo, qué ridículo este jodido. Es una carrera, es una clase, que yo recomiendo que se estudie, que se enseñe en secundaria y en la universidad. Porque el gran problema que tenemos en Honduras es que la gente no sabe lo que es una prioridad. Por ejemplo, una prioridad es que comamos. No hacer una cárcel en la isla de Sidney, que es simplemente apoyar al gobierno chino que algo quiere ir. La gente de Tierra Adentro, el municipalismo. O sea, no pueden hacer campañas si no van tirando el lajazo. Eso, no pueden hacer campañas. Hagan unas propuestas, mentirle a la gente, así como dijiste que les ibas a dar tu sueldo, que les ibas a regalar dinero. Eso es, para que la gente entienda qué es lo que es un municipalismo. Es que van a tener presupuesto las municipalidades para desarrollar las prioridades. Dice, hoy me dijo un amigo mío, mira, a ver, me quito los huevos y se los tiro a un perro. Si Salvador Narrala llega a ser presidente, ¿qué me quiso decir? Que nunca lo va a hacer. Eso es lo que me dijo un amigo. Me quito los huevos y se los tiro a un perro que se los coma. Que chancho sos vos, le digo. Avancemos. Bueno, el ministerio va a poner mano dura a todos los que anden con caballos en San Pedro Sula. No solo en San Pedro Sula, en todo el país. Efectivamente, en las últimas horas, las autoridades del Ministerio Público han dado a conocer que los maltratadores de animales, en este caso los carreteros, serán procesados por las autoridades judiciales ante el impacto que han dejado en estos animales. Bueno, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Militos Comunes, está en espera del informe que pueda remitir, en este caso, ya sea la Policía Municipal o el Departamento Municipal de Justicia de la Municipalidad de San Pedro Sula, detallando lo que se dice en cuanto al decomiso de rescate de algunos animales, especialmente caballos, que supuestamente estaban siendo maltratados por sus propietarios. En ese sentido, el Código Penal, en el artículo 341, ya establece, por tanto, el Ministerio Público está en la obligación de dar persecución, en este caso, al delito. Y todo va a depender del informe que vaya a presentar a la Municipalidad. Bueno, van a ser recomisados y los van a mandar al mamo a los que anden con los caballos, a los que anden maltratando a los caballos. Bueno, Celaya presentó querella contra Mario, jefe de bancada liberal, por calumnias y defamación. Afirmó que Celaya recibía cheques de casa prevencial. A Clivelli le habían de meter también ahí una querella, porque andaba diciendo que Luis Celaya había robado un dinero. Pero, avancemos, vamos a ir rapidito. La Policía Militar desmanteló otra antena valorada, 1.5 millones, millón y medio, que enviaba señal a Tamara. Imagínense, tienen billetes los mareros. Es cara, antena, hombre. Avancemos. Bueno, la audiencia, declaración al imputado de desarrollo de manera virtual. Así fue entonces.